¡Métete para adentro! ¡Métete para adentro! Ocurrió en Alicante, en el sureste de España. Vecinos se percataron que un niño se había encaramado en un balcón de un segundo piso. ¡Métete para adentro! ¡No! ¡Métete para adentro! Alertado por los gritos de los vecinos, un hombre que estaba en el departamento vecino salió por la ventana y, caminando por el alféizar de la fachada, logró llegar hasta el niño y ayudarlo a volver al departamento. La policía española informó que el menor y su familia son turistas, pero no especificó su nacionalidad. La prensa local indicó que el hombre es un trabajador de origen brasileño que estaba realizando reformas en la vivienda vecina cuando escuchó los gritos y no dudó en lanzarse al rescate del niño.